Estamos sobre todo los... Bueno, buen día a todos. Muchas gracias por venir, por acompañarnos en este evento. En la discusión principalmente de este evento. Nosotros acá lo que queremos un poquito es mostrarles a ustedes y que puedan hacer las preguntas que les parezca conveniente con respecto a este curso para combatientes de incendios forestales. Bueno, acá hay otros amigos de Estados Unidos que son los integradores que vienen. Y junto con Cristian, con Dito para nosotros, que siga apuntando a Junín en el propio capacitación. Él es el que todos los años nos acompaña con el curso de rescate en río que se hace en octubre y diciembre. Y bueno, hoy nos toca otro rubro de lo que es la emergencia, que es los incendios forestales. Algo que nosotros acá en la zona tenemos muy visto y lo hemos vivido en carne propia hace un par de años acá alrededor de la localidad. Y bueno, nuevamente, muchas gracias. Quiero darle las gracias a las comunidades de Junín de los Andes por el apoyo que siempre nos da. Y bueno, quiero que la gente sepa que van a ver más de 150 personas dando vueltas alrededor del pueblo. Y bueno, espero que la hospitalidad que siempre nos caracteriza como puninense pueda ser transmitida hacia esta gente. Bueno, buen día a todos. Mi nombre es Cristian Pompey. Soy presidente de una ONG con sede en Buenos Aires, llamada la Ronda de Bomberos, que su principal función hace ya 10 años es la capacitación de alto nivel técnico para todos los servicios de primera respuesta a la emergencia, tanto a nivel nacional como en toda la agrónica. Tenemos un fuerte trabajo en lo que es la capacitación tanto en México, en distintos países, en Brasil. Ahora yo vengo de realizar un evento en Brasil la semana pasada, muy importante para nosotros. Y ahora ya en Junín, abocados a lo que va a ser nuestra novena edición del curso internacional de combatientes forestal, junto a los instructores Rubén Hernández y Jorge Rodríguez, del estado de California. Los instructores con una larga trayectoria de más de 30 años de servicio a cargo de servicios forestales y en el sistema de bomberos de California, tanto en Riverside como en San Diego. Para quienes no conocen tanto de este evento o están fuera del sistema de lo que es combate a incendios forestales, este curso en el país se realizó seis veces en distintos lugares, en Pana, dos veces en la provincia de Córdoba, en Bariloche. Bueno, llegamos acá. Así que para nosotros es un honor, porque sabemos nosotros el compromiso del cuartel de gobierno de Culín. Los conocemos mucho, porque nosotros organizamos otro evento en todos los años de Culín, que es nuestro curso de rescate acuático. y hay una gran amistad porque varios instructores de ellos, miembros del cuerpo activo de Culín, son instructores colaboradores de este curso hace años. Y bueno, es una gran alegría, nos sentimos muy en casa. Este curso además tiene dos ediciones realizadas en Colombia, una en Cali y otra en Bogotá, y una edición realizada en Ecuador a una hora de Quito. Así que con mucha expectativa. Buenos días, mi nombre es Juan Manuel Hernández, soy capitán retirado del departamento de Cabo Pair en el estado de California. Estoy contento de estar aquí en Culín, una vez más impartiendo un poco el conocimiento que tenemos, y pues con la invitación que nos han hecho a este lugar. esperamos que se cumplan las expectativas de todo un paciente, que es nuestro deseo, ¿verdad?, de impartir conocimiento y también adquirir conocimiento de los muchos que tienen ahí. Buenos días, yo soy Jorge Rodríguez, también del mismo departamento de Rubén, jefe de división. Es un placer y un honor volver acá a Argentina otra vez por la sexta vez, a un lugar tan lindo como este, ver caras conocidas otra vez. Y como dijo Rubén, espero que tengamos un buen curso, como tenemos todos los años, con la participación de todos los que vienen de todo el país y de otras partes de Sudamérica. y espero que podamos ayudar y que nos ayuden a realizar lo que venimos a hacer, que es dar un poco más de conocimiento y de trabajo también, llevar un poco de conocimiento de cómo se hacen las cosas aquí. Así que estoy muy orgulloso de estar acá y espero que tengamos una gran semana. Bueno, ¿quieren hacer unas preguntas? ¿Se da un mismo fenómeno en distintas partes del mundo con el tema de la ilusión y forestal? Le digo, ¿hay una situación en particular que dicen siempre pasa lo mismo? Bueno, el clima varía, obviamente, en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Pero lo que es el Ecuador al sur, especialmente en esta área, tenemos un clima casi similar al que tenemos en la área de California, ¿verdad? Y porque usualmente, ahora con lo que ha sido el cambio de clima, pues se nos presentan, ¿verdad? son muy difíciles de combatir, ¿verdad? El combustible siempre cae cada año, cada año crece el combustible, pero igual, lo que depende de la dinámica de las personas y ciencias forestales es el estado de tiempo. Y si el clima es bajo en humedad, ¿verdad? Y el viento está suplando, eso es lo que dicta que sea dinámico y que no sea problema, ¿verdad? En el estado de California, lo que tenemos es, lo diferente que tenemos a comparación en esta región, es que la mayoría de la construcción en el estado de California es hecha de madera. Entonces, pues viene a ser parte de lo que es la vegetación, el combustible, ¿verdad? A diferencia que mucha de la construcción, una vez cruzando la frontera, viene a ser desde el ladrillo, bloque y diseñado. ¿Qué es la diferencia? ¿El aporte institucional por parte del gobierno, digamos, es parecido al reconocimiento que le da el gobierno, digamos, de acá al de Estados Unidos? ¿O hay mucha diferencia económica? Eh, varía un poco, lo que sí estamos dando nosotros aquí es un certificado que es reconocido por la nación en Estados Unidos, ¿verdad? Que es un entrenamiento estatalizado, ¿verdad? Bien estructurado, bien organizado y se le da toda la información que necesita el combatiente, tanto como al inicio, como muchos cursos que son ya más avanzados. Los elementos con que cuentan son similares o tienen mayor tecnología. Sí, sí. Ya tenemos mucho más apoyo, incluso el departamento después trabajamos nosotros, es un departamento de departamento, o sea que el departamento nuestro es todo Cali, entonces sí, hay mucho más apoyo del gobierno de Cali, porque somos subdepartamento, hay casos en los que este curso se ha intentado por ahí avanzar en realizar este curso, en otros lugares, por lo menos he escuchado lo que se ha intentado y bueno, no es sencillo, ¿no? Al principio, porque es aunar, digamos, los criterios y las formas de trabajo en un montón de lugares, nuestros instructores colaboradores pertenecen, por ejemplo, a Ecuador, a México, a distintos países. El tema es que acá cuando nos juntamos la idea es buscar la forma de unir criterios y de cuadrarnos dentro del sistema de trabajo de este curso que ya tiene una estructura armada definida desde hace muchos años dentro del territorio estadounidense, pero ahí yo creo que va mucho también en la versatilidad de los instructores. Lo que Jorge y Rubén, que hablen claramente español es muy importante y que tengan esa facilidad de comprender algunas cosas, ¿no? Porque, bueno, ellos por ahí no lo van a... o no lo cuentan, pero bueno, ellos tienen otro tipo de recursos, ¿no? Otro tipo de medios aéreos, más herramientas, más maquinaria. El tema es que cuando llegan acá yo logro llevar esos conocimientos de 30 y 23, 35 años de servicio con un montón de recursos a la gente que está haciendo el curso que tal vez tiene muy poco tiempo en el servicio forestal o de bomberos y que está aprendiendo y tiene pocos recursos. Para cerrar, el sistema de combate que se hace en la Argentina viene por un lineamiento del sistema de combate yendo forestal de Estados Unidos. Vos tenés el sistema europeo y el sistema... Nosotros en Juni particularmente es un mixer por una cuestión de que por todos los usos que se hacen en Argentina hacia el sistema norteamericano pero con la influencia que nosotros hemos tenido durante siete años con los franceses hemos tomado de las dos cosas lo mejor con lo que con el mundo. Pero el curso, todos los combatientes, es más, para hacer este curso vos tenés que ser combatiente. No puede venir una persona que recién empieza. ¿Por qué? Porque ellos no van a empezar a hablar de la teoría del fuego o el básico. No. Ya lo tenés que saber, tenés que saber lo que es una manga, tenés que saber lo que es una lanza, tenés que... Digamos, es un curso básico que dicen ellos pero el básico sobre gente que ya está preparada. La ventaja es que en Argentina se usa el sistema norteamericano. Y bueno, para ellos también es fácil, digamos, no me reconozco, les es fácil reconocer el trabajo que nosotros hacemos acá y poder continuarlo. Y el que le enseñan ellos o las tácticas nuevas, porque el incendio forestal se aprende todo el tiempo, son lo que nos enriquece a nosotros, ¿no? Que es toda la experiencia. California sabemos que es un fósforo, ¿no? Todo el grano está prendiéndose fuego, o sea que mayor experiencia que la que tienen ellos allá creo que no hay en el mundo. Entonces, esa es gran parte de lo que a nosotros nos va a enriquecer. Hablo nosotros como los bomberos y combatientes que venimos acá en Argentina hacia el curso. Entonces, yo creo que eso es muy importante. No es que ellos vienen a cambiar el estilo de trabajo, sino a apuntalar el sistema de trabajo que tenemos en la comunidad. para mantener esa base, o sea, la sede va rotando y no todos los partidos tienen la misma posibilidad. El tema es llevar a las distintas partes del país para que el curso mantenga un estándar acorde a lo que los instructores requieren y a lo que el curso requiere, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer a la frente. Tener una base es una... para que nosotros sea un sede que nos pidió un mínimo de requerimiento y un proyecto. Nosotros lo planteamos con él. El equipamiento que nosotros necesitamos para dar el curso es parte de los bomberos de Junín parte de otras instituciones que hacen el aporte de ese equipo. Por ejemplo, Parque Nacional se está trayendo mucho equipo forestal, como autobombas, como otro tipo de herramientas. Algunas son nuestras, pero vos tenés una base y le dices, ya, ¿vos van a sacar el curso? Yo necesito este estándar. ¿Lo podés cumplir? Sí, para ahí seguimos a la segunda faceta. Los lugares donde vamos a hacer el curso, la infraestructura, la logística es muy importante. Nosotros, todo el cuerpo activo del cuerpo activo esta semana está abocado al curso. Digamos, está, no digo cuartelado, pero no podemos porque otro tiene su trabajo, pero está abocado al curso. ¿Por qué? Porque hay que, como pasa siempre, en la gran escena hay que cumplir y entrar un montón de cosas. Entonces, bueno, esos son los requerimientos que con esto hablamos, llevamos a un acuerdo, cumplíamos nosotros con los objetivos y ellos se les dijo, bueno, lo iba a hablar con ellos dos, que son la última palabra de poder hacer los bonitos. A ellos les pareció bien y bueno, por eso estamos acá. Buenos días. Con respecto, hablaste de parques nacionales, ¿qué otras instituciones de la localidad se van a ver afectadas con el curso? Y otra más, hablaron de 150 personas en la localidad calculo que, bueno, se habló de distintos lugares de Argentina y Latinoamérica, si por ahí pueden nombrar de dónde van a estar viniendo también. Mira, las instituciones que van a participar en la localidad son, bueno, obviamente, nosotros, parques nacionales, Corfón, Corfón aprovecha el curso para fomentar sus tiradas forestales y después, cuarteles de bomberos de la provincia de Norte, el ICE de Bariloche, de la región, que estoy diciendo, y de la NIP también de Bariloche, que sería el cristal en la provincia de Norte. Y después, sí, tenemos una cosa de mejor quienes vienen. Sí, bueno, como asesoriente, tenés bomberos de toda Argentina. Tenés más de 30 bomberos chilenos de distintas ciudades de Chile, como Talcahuatl, Tulumco, que son netamente forestales. Que vengan de Chile más de 30 bomberos a certificarse en Argentina es un orgullo, tanto para la hermandad de bomberos como para el Grupo de Bomberos de Contraer de la provincia que es para menor duda. Nosotros, no solo nosotros, sino los estudiantes los respetamos muchísimo como profesionales. Y así como decía, en California suele haber grandes asesinos en Chile también. Y Chile viene intentando hacer un curso de asesinos forestales hace años que gracias a Dios nosotros lo hemos logrado llevar adelante. Así que, cuando vienen así a capacitarse con nosotros, intentamos recibirlo lo mejor posible mostrarles el mejor nivel técnico que podamos mostrarles porque es un momento para poder mostrar el trabajo creativo de los bomberos en Argentina. Encima, este curso agrupa bomberos de Argentina de todas partes. Tenemos dos bomberos de distinto hogares de Costa Rica, o sea, uno de cada cuartel diferente, bomberos de Guayaquil, bueno, había un chocó de Bolivia que no pudo llegar y iba a venir. Así que tenemos bomberos de un montón de lugares y como te digo, estamos súper contentos. Este es el curso de todas las ediciones que hemos hecho que más gente va a recibir. Nunca habíamos hecho un curso con tantos asistentes, va a ser un desafío para todos nosotros. Una cosa que quiero aclarar que por ahí quedó un poco en una zona gris y que no se aclaró. Este curso fue desarrollándose y tomando forma a lo largo de los años. Este producto que tenemos en 2019 no es el que teníamos en 2014. Cambió, evolucionó y es un producto final mucho mejor que pueden hacer los bomberos que asisten al curso. Este evento se separa en dos partes y los asistentes se separan de la misma manera en dos partes en dos salones diferentes de la ciudad. Si bien van a entrenar en los escenarios todos juntos, en la clase teórica se hacen dos salones separados de la ciudad. En uno se dan lo que serían los cursos relativos a lo que es la formación del brigadista y en otro se dan los cursos relativos a la formación del jefe de brigada. Acorde a los lineamientos de Estados Unidos del Grupo de Coordinación Nacional del Centro de la Ciudad de la Ciudad de los Unidos y los lineamientos que tanto Rubén como Jorge llevan en sus respectivos cuarteles. Pero son los cursos S-130 y S-190 y introducción a la interfase urbana para jefe brigadista y lo que es jefe de brigada y el otro es jefe de comando de incidente de arriba inicial de ataque inicial S-200 y S-230 son los cursos para el jefe de brigada. Somos los únicos que estamos dando este curso como te digo nosotros lo hemos dado en Colombia y en Ecuador exactamente con el mismo resultado que acá con todo éxito y bueno solo seguir para adelante y ver de qué manera todos los años podemos hacer algo nuevo que a la gente le interese de ello. Jefe una el tema de los incendios y ustedes hablan de que donde ustedes vienen es casi un polvorín ¿no? Se presume que bueno ustedes supuestamente son más educados que nosotros y se habla siempre de que la educación y la concientización para evitar incendios ¿es más propensa la imprudencia humana que la cuestión climática en un proceso de incendio? Bueno digo por el cigarrillo el pudo mal apagado Sí usualmente en el área donde trabajamos que es la parte oeste de Estados Unidos la mayoría de los incendios que tenemos al norte de lo que es Estados Unidos noroeste son provocados naturalmente por rayos naturalmente se incendian esto debe suceder allá lo que tenemos es un programa de prevención y tratamos de educar a la población para que ellos porque se les permite hacer quemas de combustible que ellos recogen de sus propiedades y les damos permiso de hacer quemas en ciertos días controladas controladas sí en lo que es este intencionales también tenemos muchos traviesos por allá que aprenden intencionalmente pero usualmente allá tenemos también el programa que es de investigación que es un programa muy grande que tenemos y si encontramos a las personas que están haciéndolo ahora sí personalmente lo podemos enjuiciar inclusive hasta meternos a la casa y otra más comunitaria usted habló de quema controlada por ejemplo en su vecindario un vecino quiere quemar algo hojas lo puede hacer con la extensión si lo que requerimos es que nos pidan un permiso para hacerlo y nosotros hacemos una inspección de lo que quieren quemar les damos sus guías y ellos antes de quemar tienen que hablar a nuestro cuartel y nosotros les decimos que si pueden o no pueden quemar la razón por la que pueden quemar es porque el día está propenso para quemar y no se va a escapar no vamos a tener ese problema de que se escapa en ocasiones también por el control del ambiente yo yo este si ni en fogata pero si alguien quisiera quemar lo puede hacer si pero no no pueden quemar cualquier cosa es nada más que si la hoja la quema agricultura nada más incluso hojas tampoco nada más que algo que por ejemplo si usted tiene una que se yo algo que usted un manzanal lo que sea empieza a cortar los árboles eso sí lo puede quemar pero no puede juntar basura hojas y todo eso y lo puede quemar porque no le vamos a dar el permiso y siempre y cuando esté comunicado el clima esté apropiado y tenga su permiso y todo lo que nosotros requerimos para que pueda y nos tiene que llamar y avisarnos que va a quemar ese día y nosotros también hacemos nuestros quemas de control incluso supongo no sé si lo harán acá o no en algunos de los bosques pero eso está mucho más planeado y lleva mucho más tiempo también tres días de salón de teoría dividido en dos salones diferentes con su temario respectivo los horarios son similares si bien el de jefe de brigada posiblemente se extiende un poco más porque el contenido es mayor y estamos un poco ajustados con los tiempos después tenemos una jornada en media de trabajo de campo muy intensivo trabajo muy fuerte desde muy temprano el sábado hasta bastante la tarde con movilización a pie en un sector hacia el lugar y también retirándose el lugar con un sistema de estaciones todo esto estoy hablando del sábado que es propio de este curso y el día domingo se aplica todo lo que hemos vendido es un escenario digamos de trabajo conjunto donde se aplica todo lo aprendido tanto en la carrera de salón como en el trabajo de campo del día anterior ahí no hay sistema de estaciones sino que se les da una situación similar a la real similar a un simulacro de trabajo de campo donde todos tienen su rol e incluso los instructores nuestros que colaboran con el curso son monitores en el curso y bueno después viene todo lo que es la parte de evaluación el curso incluye una evaluación estandarizada de cada uno de los cursos que mide tanto el comportamiento en el salón la evaluación de la teoría como el comportamiento del campo y son ciento alrededor de ciento treinta personas una cosa por el estilo y va a llevar bastante tiempo muchas gracias acá lo vemos nosotros cotidianamente quería saber si era parecido nunca estuve en el salón ni en el salón ni en el salón tampoco no sé como es es parecido porque allá por ahí yo lo he visto en alguna película y como veo están en su cuartel como si fueran de guardia descansados esperando que no suene la sirena pero es parecido aquí es aquí es muy amplio de todas las personas de Estados Unidos en México y hasta Gracias.